No te tires Vale Ahora entiendo la confusión y tal Si te fijas lo tiene pegado O sea, lo que es el guardapolvos está pegado a la pierna Lo que tiene por encima es como una gabardina Sí, coño Es que tiene el pantalón negro Pero el guardapolvos es en lo rojo ¿Te fijas? Está pegado a la pierna Y lo otro queda así Por el enganche De hecho, sí De hecho, sí Pero porque siempre O sea, todos los personajes de Assassin's Creed Ninguno tiene una forma normal de poner las piernas Siempre están como... Todos Vaya, habrá que cambiar el idioma Tendré que ponerlo al francés Hostia Hostia Hay que añadir comando Hay que... Pero... Eloy Normalmente no hago eso Porque esto luego Se pasa a YouTube como serie Entonces ya me jodes totalmente La experiencia De la peña que lo ve en YouTube Al juego, coño Cambiar el... Claro Claro, o sea Si por mí fuera Si por mí fuera Haría como hice en su momento Yo me he pasado todos los Assassin's Creed Todos en castellano Pero también me lo... Pero... Me lo he cambiado también Eh... Ay, me lo he cambiado Me lo he pasado también en su idioma Véase, por ejemplo Los que están basados en América Con los ingleses Me lo he pasado en inglés Los que están basados en Francia Me lo he pasado en francés Los que están en... En... En Egipto El idioma es más parecido ¿Sabes? Por eso cualquier cosa que tenga... Cualquier cosa que tenga que ver con el idioma Normalmente me lo cargo por completo Porque... Eh... Si no, pues... Cualquier persona que no hable ese idioma Va a hacer... ¡Po me voy! Es como si de repente me... No, no sale mal No, ahora sin interfaz ¿Se puede quitar completamente la interfaz? Oye, pues ni tan mal... Claro, la... La putada Que... Que... Tendría que estar así todo el rato Porque... En efecto, no se ve ¿Por dónde tendría que subir? Dejo el minimap Es que... Mira... Creo... Creo que... Podría sobrevivir Sin nada Menos... Eh... ¿Es esto? Esto O sea, podría sobrevivir Sin nada Menos sin esto Literal Más que nada Porque el minimapa Nunca lo uso Realmente O sea, el minimapa Lo uso para saber Si... Si estoy en una zona Donde he pillado el... 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 La atalaya O no ¿Y qué idiomas hablo? O depende Depende mucho De dónde esté ¿Sabes? Por ejemplo Uno que... Que tengo muy Muy Pero que muy oxidado Ahora mismo Es el francés O el catalán Que esto Esto mismo Lo hablé Lo... Lo hablé El otro día ¿Con... Con Nate? No, no, no Pero en privado Lo hablé en privado En plan Ah, vos En directo Conté Por lo que podía contar En directo Pero obviamente Mi vida personal Por completo No la voy a contar Por aquí En el inglés A mí me pillas En el inglés A mí me pillas Y mucho Por lo que ya expliqué ¿Dónde coño está El diamante Como tal? ¿Está fuera? ¿Está aquí arriba? Se me ha pasado por aquí I am no ¿Y esto? ¿Hola? ¿Podría haberme colado por aquí? ¿Ah? Bueno, pues sí Mejor que como he entrado Era, la verdad La cosa que pasa Vale Buen provecho, Demon Yo es que voy por circunstancias O sea, según donde esté Es lo que hablo Por ejemplo Ahora mismo estoy en España Pero si me tocase Por cualquier circunstancia de la vida Mudarme a otro país Pues aprendería el idioma Sin más En verdad es como funciona O sea Si no tienes realmente Una necesidad de De hacerlo Te va a costar mucho Pero si no Te queda otra ¡Gracias! Eh, no hay nada Oh, sí Sí hay algo ¿Cómo? 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 Acabo de leer una cosa Espérate ¿Cómo? 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 ¿Cómo Ay, qué liada Bueno, esta morin Eh, pa' mi sí Ay, qué liada, pero no pa' mi en plan Pero tengo a alguien que me quiere matar De paro Por una pequeña ¿Por qué me estás liada? Hostia Ha atracado un poco como ha querido, ¿no? O sea, se ha metido Se ha metido a tierra Vale A ver Eh... Paso número uno ¿Hay alguna atalaya o algo? No parece Literalmente Llegué No Hice esto y me fui Rollo No, mi siela A la derecha tenemos esto A la izquierda tenemos el resto Pues vamos a la derecha Que tenemos que tener un cofre ¿Sei? Eh... Bueno También podemos Eso Vamos por la derecha O por la izquierda También me va También me vale Va a ser Ahí, ¿verdad? Eh Aquí arriba Vamos a la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Hua! Ah, vale, la acabo de entender ¿Hay varios que conecten ahí o no? Sí ¡Avemos, palo! Sí, en plan, tengo un palo Que sí, un tótem Es un palo Te compro palo sagrado porque me hace gracia K Vale. No sabemos lo que vamos a conseguir en ningún momento. Eso será una sorpresa. De repente tendremos cosas y ya. ¿Por qué no me dejas...? Vale. ¿Lleja? Sí. Tío, hasta cuando le hubiese quedado muy bien una trampa o algo. No sé. No sé. No sé. No sé.